Seguimos viendo la vida real de la actriz de la serie de televisión turca más vista en muchos países del mundo. ¿Quiénes son las madres de la bella actriz? Y, ¿qué tan similares son a sus madres? Veámoslo juntos. Por favor, no olvides dar me gusta al video y suscribirte a mi canal para seguir mis nuevos videos. Número 1. Fahriye Epchen y su madre. A Timme Epchen tiene 71 años. Cuando miramos su foto de juventud, vemos el sorprendente parecido de Fahriye con su madre. Hoy en día, le gusta ser la abuela del hijo de Fahriye. Número 2. Neslian Atagok y su madre. Perian Chitlak tiene 68 años. El parecido entre Perian y Neslian es muy sorprendente. Las relaciones de Neslian con su madre, quien siempre la apoyó en su carrera, son muy cercanas. Ella está tratando de apoyar a Neslian asistiendo a casi todos los tiroteos de la serie de Neslian. Número 3. Berguzar Corel y su madre. Ulja Darchan tiene 70 años y es una actriz famosa como su hija. Hace años, su estrella brilló después de convertirse en la chica deportada de una revista. Por último, la recordamos como el personaje llamado Lutfille en la serie de televisión Tierra Amarga. Ulja siempre ha apoyado la carrera de actriz de Berguzar, y su influencia fue grande en el éxito de Berguzar. Se parecen más a amigos cercanos que a una relación de madre e hija. 4. Mumara. Ozge Ozpringchi y su madre. Gucide Ozpringchi tiene 65 años y es profesora de inglés jubilada. El año anterior, Ozge volvió a ganarse la admiración de sus fans cuando compró una casa con vista al mar para su madre a un precio altísimo. En la foto de la izquierda, Ozge usó la blusa de su madre unos 25 años después. Número 5. Ande Ercelli y su madre. Ande, que siempre dice que ama mucho a su madre, lamentablemente perdió a su madre de 48 años a causa del cáncer el año pasado. Este año, en el Día de la Madre, Ande dijo en un mensaje que compartió, que ganó muchas experiencias en la vida gracias a su madre. Tuvo un día de la madre triste. Número 6. Azal Kaya y su madre. Aysegul Kaya tiene 58 años. Trabajó como abogada durante muchos años después de graduarse de la Facultad de Derecho. Azal le cortó el pelo a su madre, que tenía cáncer y se sometió a tratamiento de quimioterapia en años anteriores. Afortunadamente, Aysegul Kaya ha superado el cáncer. Al aprender a tejer juguetes, Aysegul tejió 250 juguetes y se lo regaló a los niños pobres. Número 7. Tuva Buyu Kustun y su madre. Andan Buyu Kustun tiene 64 años. Las similitudes entre Tuva y su madre son sorprendentes. Andan siempre ha apoyado a Tuva y tiene una gran importancia en la carrera de Tuva. Número 8. Zerrin Tekindor. Feria Batman tiene 82 años. La belleza y el interés de Zerrin por la pintura proviene de su madre. Feria es una pintora de éxito como Zerrin. Número 9. Merjemu Zerli y su madre. Úrsula Zerli tiene 70 años y es una académica alemana. Se casó con Zerrin Zerli a una edad temprana y tuvo dos hijas. Merjem dice que lo más preciado de su vida es su hija y su madre. Número 10. Beren Saad y su madre. Ayla Saad tiene 58 años y es profesora jubilada. Beren no se irá a ningún lado sin su madre. Vemos a Beren con su madre en lugar de con su marido. Todas las madres son preciosas. Les deseo buena salud y una hermosa vida.